Frente a la pared, malditos desengaños Aquí me veo otra vez yo y mis lágrimas Hoy te odiaré, rompiendo el corazón Te dejo esta canción, punto y aparte Yo no te enseñé a brindar con vino amargo A pagarme con dolor y ahora he perdido yo Si bien te amé, me ofende tu traición Y con tu adiós me quito un lastre Y de llorar cada mañana Hoy puedo ver mucho mejor Voy a quemarla todo Tus camisas, tus sonrisas, falsas todo Y lo hago sin rencor Tu carne de olvido Voy a quemarla todo Tus revistas raras, tus mensajes povos Y tus cartas de amor Tu felicia triste olvido Hoy mudé la piel Estoy nudo, desatado El hielo de tu amor Lo derritió este sol Si bien te amé Me ofende tu traición Y con tu adiós me quito un lastre Y de llorar cada mañana Hoy puedo ver mucho mejor Voy a quemarla todo Tus camisas, tus sonrisas, falsas todo Y lo hago sin rencor Tu carne de olvido Voy a quemarla todo Tus revistas raras, tus mensajes povos Y tus cartas de amor Tu felicia triste olvido Tu felicia triste olvido Voy a quemarla todo Voy a quemarla todo Tus camisas, tus sonrisas, falsas todo Y lo hago sin rencor Tu carne de olvido Voy a quemarla todo Voy a quemarla todo Voy a quemarla todo Voy a quemarla todo Y tus cartas de amor Tu felicia triste olvido Oh 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 Gracias por ver el video.